Epoc son siglas que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se da fundamentalmente es por la exposición a humo. La gran mayoría de la exposición a humo es por el tabaco, por los cigarrillos, y hay muy pocos casos que por trabajos que están todo el día inhalando humo. Pero bueno, el problema que tenemos nosotros a nivel mundial es el tabaquismo, y después de los 40 años, porque esta enfermedad empieza después de los 40 años, luego de una exposición, por lo menos como mínimo estar fumando un paquete de cigarrillos por día por 10 años, ahí ya nosotros calculamos que esa exposición, un paquete por día durante 10 años, ya te predispone a tener Epoc. ¿Cómo empiezan los pacientes? Empiezan con falta de aire, sobre todo primero con el ejercicio, después con menor actividad física, y bueno, terminan teniendo falta de aire hasta al bañarse, algunos no se pueden cambiar, o bañarse por ejemplo. ¿El Epoc es reversible, perdón? Sí, el Epoc es una enfermedad crónica, entonces ¿tiene cura? En realidad no se cura, una vez que aparece, lo que uno puede hacer es mejorar, porque el Epoc tiene varios estadios, de leve a muy severo, entonces creer que una vez que uno le dijeron, bueno, tenés Epoc, ya está, perdiste, no es así. Ya el hecho de dejar de fumar, que es el mejor tratamiento lejos comparado con cualquier otro medicamento, hace que el paciente mejore la función pulmonar. Entonces, el dejar de fumar hace que uno por ahí de ser un Epoc moderado pueda pasar a ser leve, o que deje de tener los síntomas de fatiga, de tos crónica, ¿sí? Eso es lo más importante, que el paciente tiene posibilidades y puede mejorar esta enfermedad. Hay pacientes que terminan viviendo toda su vida con un Epoc leve, pero bueno, lo que sí está visto que claramente que el paciente que sigue fumando, sigue empeorando la función pulmonar, y bueno, después uno lo ve, ¿no? Con oxígeno en el domicilio, limitando su calidad de vida fundamentalmente. Así que la recomendación es que, yo diría que todos los que, primero no fumar, obviamente, y todo paciente mayor de 40 años, hacerse una espirometría para ver cómo está su función pulmonar, porque la espirometría es lo que te define si tenés o no tenés Epoc.